Se han dicho bastantes cosas y a mí me gustaría hacer un comentario antes. Y es, como decía mi buen amigo Antonio García Trevijano, del que me separaba bastante el posicionamiento político, pero conocía como nadie cómo se había gestado la transición española. La transición se fundamentó en varias cosas. La primera fue el mantenimiento de la legalidad franquista, el mantenimiento del statu quo franquista. Hubo que añadir, por supuesto, para que fuera una democracia homologable a las democracias occidentales, hubo que añadir a varios de los partidos, pero que aceptaban el statu quo, un statu quo que estaba dictado en buena medida por las renuncias a la soberanía que ya se había hecho durante el régimen de Franco. Dentro de muy pocos días se va a cumplir el 70 aniversario, 23 de septiembre, de la firma de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y España de 1953, que es una de las mayores renuncias a la soberanía que se han hecho nunca. Todo esto se mantuvo a la muerte de Franco, se mantuvo, como digo, la legalidad franquista, se añadieron estos partidos que aceptaban el statu quo impuesto por las potencias internacionales, especialmente... ¿A dónde quiere llegar usted? ...los Estados Unidos, y de todo ello, añadiendo a los partidos nacionalistas, lo que entonces era Convergencia, Guerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, añadiendo a todos estos partidos, se formó esto que llamamos el régimen del 78. El régimen del 78 adolece de unos problemas gravísimos. El principal, para mí, es el de la renuncia a la soberanía nacional.